¿Sobre el mandato o sobre el comisionado Iván Velásquez, presidente? ¿Se recuerda usted que nos dieron una instrucción desde la CCI que se revirtiera al artículo 12 del convenio firmado con CICIC y eso es lo que se está tratando? Todas las preocupaciones que tiene el Estado de Guatemala es lo que se está tratando. Es decir, que no se incumplan las leyes de Guatemala. ¿Se va a quejar entonces el gobierno de Guatemala ante el secretario de la ONU? ¿Usted sabe lo que dice el artículo 14 de la Constitución Política de la República? Le estoy preguntando que sí se va a quejar. Y yo le estoy preguntando también. Respondan usted, presidente. Respondan usted, periodista. Presidente, se habla de que ustedes estarían permitiendo la continuidad de la comisión, pero con la salvedad de que no continúe a cargo de Iván Velásquez, que fue una persona que usted... Todos los temas esos creo que ya se abordaron desde septiembre y nosotros vemos para adelante. ¿Y saben qué vemos para adelante? Vemos el desarrollo, vemos una reactiva...